Si el mundo fuera una aldea y la humanidad una tribu Y va a enamorar con palos y con piedras Y con esa neander tal manera de hacer el amor garrote en mano Yo paleolíticamente te dijera Si el mundo fuera una aldea y la existencia un segundo Te haría el amor antes que me extinguiera Y cavernícolamente hablando haremos la primitiva fiesta Con los cromañones de la aldea De la aldea Los que quedan en la tierra Hagamos el amor en una cueva Trindando corazón en la pared Pa' que la arqueología se revuelva Cuando pasen mil años de infierno Vamos conmigo a conquistar el fuego Vamos a darle candela al excedente Pa' que no nazca el lujo y desde luego Al casi que no me llame inconsciente Si el mundo fuera una aldea Con hábitos matriarcales Hablara de montes atos a la inversa Cualquier montaña fuera el Olimpo Los dioses comerán carne fresca Y mi pecado fuera ser profeta Si el mundo fuera una aldea Y el tiempo una temporada Tal vez el amor quedara en historietas Pero si en la infinitud de un beso Se inventa el amor sin darnos cuenta Si el eslabón perdido apareciera Y dice el coro Hagamos el amor en una cueva Brindando corazón en la pared Pa' que la arqueología se revuelva Cuando pasen mil años de infierno Vamos conmigo a conquistar el fuego Vamos a darle candela al excedente Pa' que no nazca el lujo y desde luego Al casi que no me llame inconsciente Hagamos el amor en una cueva Hagamos el amor a lo primadivo, a lo primitivo Hagamos el amor, vamos a ser el amor Hagamos el amor en una cueva Hagamos el amor, oye como dice Hagamos el amor, repítelo conmigo Hagamos el amor, vamos a guitarrar Hagamos el amor, hagamos el amor Hagamos el amor en una cueva